Don Roberto, vamos a hablar de una noticia que nos dice lo siguiente, dice Tómbola juvenil de Sánchez, cheques, avales para comprar casas y viajes gratis. Pedro Sánchez está que lo tira, don Roberto, pero yo quiero calentar un poco a usted poniendo una serie de vídeos, porque quiero ponerle las promesas de Sánchez a los jóvenes. Vamos a escucharlo. Señoras y compañeras, aquí en la ciudad de Murcia quiero hacer un nuevo compromiso con los jóvenes de nuestro país. Mirad, en este próximo Consejo de Ministros, del próximo martes, vamos a aprobar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años, del 15 de junio al 15 de septiembre, un descuento del 50% para que nuestros jóvenes puedan hacer el interraíl europeo y puedan viajar por toda Europa. Pero no he terminado, no he terminado, no he terminado. Pero habréis visto también que hay muchos jóvenes que hasta incluso conocen más Europa que su propio país. Pues vamos, además de fomentar ese interraíl europeo, vamos a hacer un interraíl español. Vamos a hacer un interraíl español. Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese interraíl español va a tener una bonificación del 90% en aquel... Fíjense, don Roberto, aunque luego le voy a sacar más vídeos, pero simplemente para comentar. Lo que está diciendo la gente es este tipo, primero voy a saquear a vuestros padres, le voy a sacar todo los billetes, y luego le voy a dar unas limonas a todos ustedes. Pero las promesas de Sánchez, don Roberto, continúan, porque miren lo que dice para el tema de la vivienda. No, la vivienda, sobre todo para los jóvenes, un problema. Lo es, ¿no? Pues este gobierno le va a dar solución, como le hemos dado solución a otros muchos problemas que le damos de anteriores administraciones. Nos costará tiempo, pero lo vamos a lograr. Don Roberto, vamos adelantando su opinión. ¿Qué es esto que está vendiendo Sánchez de primero, lógicamente, saquearnos a todos y luego, pues, regalar unas chucherías a los jóvenes, sobre todo para ganar votos jóvenes? O sea, la historia tiene su sentido. Primero cojo destruido la educación, dejo a los jóvenes sin criterio de pensamiento, a muchos de ellos, a otros no, por supuesto, y ahora les doy lo que quieran para conseguir el voto y para que no se den cuenta de que el país está en la auténtica ruina, ¿no? Bueno, vamos a ver. Precisamente por eso, lo primero, tengo que repetir, y porque es que estas cosas hay que repetirlas una y otra vez, porque esto último que has comentado es una cosa tan absolutamente ridícula, como explicaré inmediatamente después, pero hay que ver el dibujo completo. Miren ustedes, la semana pasada ya les expliqué que después de haber venido aquí a España el tal Petro, un asesino, un violador, un narcoterrorista, eso ayudó a definir muchísimo quién es el señor Sánchez, cuya estrategia y sus objetivos son exactamente lo mismo. No solo es un saqueador. El esfuerzo fiscal al que ha sometido o está sometiendo a los españoles, a las familias españolas, es el mayor de todo Occidente, pero no el mayor, un poquito mayor, no. Un 58% más este canalla que está cometiendo delitos de lesa humanidad y de lesa patria que en el juicio de Nuremberg quedaron definidos y que si a este le sometieran a ese mismo juicio, a él y a todos sus secuaces les colgarían.